Gracias, presidente. Muchísimas gracias a la señora Tarruella. Desde este lado de la mesa le doy la bienvenida a ese lado de la mesa. Reitero mi agradecimiento no solo por su comparecencia de hoy, que creo que ha sido muy ilustrativa y además muy útil de cara a marcarnos líneas de trabajo para este próximo curso, sino por todo su trabajo y su recorrido a lo largo de tantos años en este tema. Creo que una de las cuestiones de los ejes vertebradores del trabajo que llevamos a cabo en esta comisión es precisamente el de garantizar la máxima calidad de vida posible a las personas que tienen algún tipo de diversidad funcional. Eso pasa, al fin y al cabo, por garantizarles el derecho a la autonomía y a una vida independiente, o más independiente que sea posible. Y por eso no podemos más que compartir, por supuesto, su principal demanda del reconocimiento de ese 33%. Porque si uno no reconoce la realidad de una persona es imposible que atienda las necesidades y demandas que esa persona va a tener. Es el primer paso para garantizar que pueda tener la máxima calidad de vida posible. Y además esto debe hacerse desde un primer momento, porque, y lo comentaba usted, una espera de seis o nueve meses en esas condiciones puede tener consecuencias terribles no solo en el momento, sino en los meses posteriores, dado que no se está interviniendo desde un primer momento. Y además hay otra parte que creo que no hay que obviar y que también es fundamental, que no es solo la cuestión de la calidad de vida de las personas que están sufriendo esa enfermedad, sino también de las personas cuidadoras, que además en la mayoría de los casos son mujeres, mujeres que en muchos casos tienen que renunciar a su empleo, por ejemplo, que acaban teniendo menos ingresos y que sin las prestaciones y recursos que conlleva este tipo de reconocimientos, pues es muchísimo más difícil que puedan cuidar, que puedan ser felices y que puedan ayudar a ser felices a las personas que están sufriendo la enfermedad. Y por eso nos parece fundamental. También una cuestión que comentaba es la del apoyo al empleo, el cual también es imposible sin este reconocimiento, y que es realmente importante para que las personas se sigan sintiendo activas y se sigan sintiendo parte, al fin y al cabo, parte importante de la sociedad. Por otro lado, y hablaba usted también de ello, está la cuestión de la intervención y de que muchas veces cuando hablamos de este tipo de enfermedades las entendemos como un todo homogéneo y ni muchísimo menos es así. Y es importantísimo invertir recursos para entender que la intervención es a veces con grupos de personas que, aunque compartan un diagnóstico, son muy heterogéneas y que, por lo tanto, además de, como decía usted, un tratamiento completo e integral tiene que ser un tratamiento individualizado y que atienda la realidad de cada cual. Y mencionaba usted la cuestión de los recursos. Y es que es importantísimo, cuando hablamos de derechos, también hablar de cómo se van a garantizar esos derechos. Y eso inevitablemente pasa por la cuestión de que se inviertan recursos suficientes en el poder velar por esos derechos. Porque si el Estado no garantiza que se protegen los derechos de todas las personas, está haciendo una dejación de funciones. Al fin y al cabo, el deber del Estado es proteger al conjunto de la ciudadanía en base a las necesidades que tenga y no abandonar a nadie, independientemente de los recursos que cualquier persona tenga. Y ahí creo que es admirable el trabajo que se hace desde las entidades, desde las diferentes asociaciones, pero es una verdadera irresponsabilidad abandonar ese trabajo y dejarlo únicamente en manos de las asociaciones que hacen esa labor encantadas y, además, la hacen muy bien, pero que no es responsabilidad exclusivamente de ellas. La mayor parte del peso de esa responsabilidad debe caer sobre las instituciones y sobre el Estado. No quería alargarme mucho más, pero sí quería aprovechar que esté usted aquí para preguntarle, porque hablaba también de prevención y ahí es fundamental el papel que juega la investigación y el apoyo que se da a la investigación en el caso de enfermedades que todavía no conocemos del todo bien y cuyo tratamiento no conocemos del todo bien. Y quería pedirle una pequeña valoración sobre cómo valora usted las políticas y también los recursos que se están dedicando a la cuestión de la investigación y si valora usted que haría falta empujar un poquito más en ese sentido. Sin más, reiteraré el agradecimiento, no solo a usted, sino a todas las entidades y personas que se dejan la piel en mejorar un poquito la calidad de vida de la gente. Muchas gracias.